Bienvenidos a un nuevo tutorial y este es la parte 4 de cómo hacer un juego como Pac-Man para principiantes en Game Maker Studio 2. En estos tutoriales no solamente aprenderás a crear un juego como Pac-Man, sino que también conocerás y aprenderás a cómo utilizar Game Maker Studio 2. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con la programación de la lógica de nuestro juego y vamos a reparar algunos bugs en el camino. En la parte anterior he mostrado cómo poner un punto de poder con el cual Pac-Man puede eliminar a los fantasmas, pero tenemos un pequeño problema. Si vamos a nuestro proyecto y le doy a priorizar o le doy a correr aquí presionando la tecla F5 para un ataco, vemos que, ok, todo está funcionando muy bien, los fantasmas me pueden eliminar, de hecho creo que estos fantasmas están muy inteligentes, en serio me están persiguiendo. Ok, voy a tratar de tomar el punto de poder, que es este de aquí. Muy bien, ok, ahora vemos que todo está muy bien, los fantasmas, puedo comerme a los fantasmas ahora, pero si se fijan, puedo seguir eliminando una y otra vez el mismo fantasma y nunca terminan de transformarse. Lo que vamos a hacer es que vamos a solucionar ese problema dirigiéndonos a nuestro objeto Player, aquí vamos a la área de objetos y le damos aquí a nuestro objeto Player, le damos doble clic encima de la imagen del ícono. Bueno, entonces nos dirigimos al evento de la colisión de nuestro enemigo con el personaje, le damos clic aquí, y aquí este es el código que hoy hicimos anteriormente, de hecho lo voy a poner un poco más grande para que puedan ver mejor. Y este es el código que hicimos anteriormente para cuando nuestro personaje colisione con el enemigo, que si tiene el poder, entonces le va a dar punto al personaje y va a poner al enemigo otra vez hacia atrás, con la imagen normal, aquí el sprite del enemigo estándar, no asustado de lo contrario, entonces lo que va a hacer es que nos va a eliminar a nosotros mismos, siempre y cuando no nos hayan dado un golpe anteriormente. Muy bien, entonces también si vamos al evento de cuando el personaje toma, colisiona con el Power Point, que es el punto de poder, vemos que aquí a nuestros enemigos lo va a poner con el sprite del enemigo asustado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este sprite como referencia en el evento de la colisión de nuestro enemigo con el personaje. Muy bien, entonces aquí en vez de usar esta variable como la estábamos utilizando anteriormente, que era para detectar cuando nuestro personaje toma el poder y poder eliminar al enemigo, en vez de hacer esto, esto lo vamos a utilizar de otra manera, porque así de esta forma me parece que no es la manera correcta y analizando un poco más el juego, creo que podremos utilizar esta variable de otra forma y más adelante lo van a ver. Entonces lo que vamos a hacer es que en el evento de la colisión del enemigo con nuestro personaje, con nuestro jugador, vamos a eliminar esta variable que teníamos anteriormente, que es la variable global de poder, cuando el personaje toma el punto. Entonces aquí vamos a reemplazar esto por otro código. Vamos a poner el siguiente código, vamos a poner other.sprayIndex, que esto es para buscar el sprite del otro personaje con el que está coleccionando este objeto. En este caso sería buscar el sprite del enemigo. Entonces le vamos a poner igual, dos signos de igual, y vamos a poner spr-enemyScarat, que este es el nombre del sprite de mi enemigo cuando está asustado. Entonces ahora esto va a funcionar exactamente como lo teníamos anteriormente, pero un poquito mejor. Esto va a detectar siempre y cuando nuestro enemigo tenga el sprite de que está asustado, para poder eliminarlo, o sea, para poder tomar el punto y enviarlo otra vez a su posición neutral con su sprite del enemigo estándar, o sea, que no está asustado. Muy bien, y básicamente eso sería todo en este evento. Ahora tenemos que poner un tiempo límite, es decir, este efecto no puede durar para siempre del enemigo asustado. Entonces vamos a dirigirnos al evento de cuando el personaje toma el punto, el PowerPoint, le damos clic aquí y vamos a este evento. También puedes hacer clic en estas pestañas. Cuando la tienes abierta, cada evento se puede abrir aquí y puedes dirigirte al que ya hayas tenido abierto. Y si, bueno, si quieres cerrar uno, puedes darle a la X y... Muy bien, listo. Entonces aquí estamos en el evento de la colisión del PowerPoint con nuestro objeto Player. Y lo que voy a hacer es algo bien simple. Aquí en el inicio de los códigos, de hecho aquí abajo, voy a poner un alarma, alarm, y entre corchetes ponemos alarma cero y le vamos a dar igual a room speed, room raya baja speed, multiplicado por 5 y ponemos punto y coma. Muy bien, si se preguntan por qué pongo punto y coma al final de cada acción, esto es para poder decirle al programa, al Game Maker, ok, aquí termina esta acción. Ya es solo de abajo, no tiene nada que ver con la alarma o lo que sea. Entonces, cada vez que terminas con una acción, pones punto y coma. Esto es para separar las funciones y las variables unas de las otras, ok. Muy bien. Por otro lado, esta alarma aquí es la alarma cero. Aún no hemos agregado un evento para ello, pero aquí acabamos de establecer una alarma en la velocidad del room multiplicada por 5. La velocidad de la habitación multiplicada por 5 es igual a 5 segundos. O sea, si pones este código, room speed, y el signo de la estrella y el número que pongas aquí va a ser igual al segundo, ok. Entonces, aquí serían 5 segundos. Obviamente, esto lo puedes cambiar para lo que quieras. Puedes poner, por ejemplo, 10 segundos, 7 segundos, lo que sea que quieras poner. Entonces, automáticamente, cuando tomes este punto, el powerpoint, se va a activar una alarma en 5 segundos y todo esto. Le va a dar los puntos, le va a activar el poder en true, o sea, que acabas de tomar el poder, el sprite del enemigo se va a poner en que está asustado y la velocidad va a disminuir y luego este punto se va a destruir. Muy bien. Y entonces, lo que tenemos que hacer es ahora agregar un nuevo evento. Voy a cerrar este evento de aquí y voy a agregar un evento dándole clic aquí en Add Event y le damos Alarm, que son las alarmas, y establecemos la alarma número 0. Dentro de este evento, vamos a poner lo siguiente. Voy a borrar todo esto de aquí, solamente voy a dejar este código de descripción y vamos a poner casi termina el poder. Esto es para cuando el poder casi se esté acabando. Vamos a poner un pequeño efecto en donde el sprite del enemigo empieza a parpadear cuando se está acabando el poder, para así hacerlo como en el Pac-Man original que te da una pequeña pista de que ya el poder se está acabando, o sea, que ya los enemigos van a volver a la normalidad. Entonces, voy a poner aquí global.power. Para esto vamos a utilizar esta variable ahora, la variable global.power, y la vamos a poner en fails. Entonces, aquí abajo vamos a poner el siguiente código. Vamos a poner with, y entre paréntesis ponemos el nombre del enemigo, enemy. Y aquí, entre llaves, vamos a poner el siguiente código. If sprite index, raya baja index, es igual a spr, raya baja enemy scared, que es nuestro personaje asustado. Entonces, image, raya baja speed, igual a 1. Y ponemos punto y coma. Muy bien. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es algo bien simple. Cuando este alarma se active en unos 5 segundos, después que tomes el powerpoint, entonces, esto lo que va a hacer es que va a poner el poder en falso. Más adelante vas a ver por qué. Y con el enemigo, con el objeto enemigo, con los objetos enemigos, va a verificar cuál de estos objetos tiene el sprite del personaje, o sea, del enemigo asustado. Y va a poner la animación, la velocidad de la animación del sprite, igual a 1. O sea, que la va a activar. Ahora, no tenemos ninguna animación del sprite del enemigo asustado, pero eso lo vamos a agregar a continuación. Muy bien. Entonces, aquí abajo vamos a poner el siguiente código. Vamos a poner, a establecer una nueva alarma. Alarm. Y entre corchetes ponemos la alarma número 1, porque esta es la alarma número 0. Entonces, vamos a poner igual a room speed, room raya baja speed multiplicado por 3. O sea, que en 3 segundos, después que esta alarma se active, entonces, se va a activar una nueva alarma. Y vamos a agregar un nuevo evento, le vamos a dar at event, le vamos a dar alarm, y le vamos a dar alarma número 1, que se va a activar después que la alarma 0 se active. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a terminar el efecto, el poder. Entonces, vamos a poner aquí, terminar el poder. Muy bien. Aquí puedes poner básicamente lo que quieras, porque esto es un comentario. Esto es una descripción del evento. Entonces, aquí abajo vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner if global punto power exit. Muy bien. Y punto y coma. Luego, vamos a poner with objeto enemy, con el objeto del enemigo, entre paréntesis. Y aquí, entre llaves, ponemos el siguiente código. Ponemos image speed, raya baja speed, igual a 0, para que la animación se pare. Luego ponemos sprite, raya baja, index, igual a spr, raya baja, enemy, que es el enemigo normal. Y luego ponemos image index, raya baja, index, igual a call, que fue una variable que establecimos en el código de creación, en la habitación, en el room. Muy bien. Entonces, aquí abajo vamos a poner speed, igual a 4, porque queremos que la velocidad vuelva a su estado original. Y vamos a poner de igual forma la variable b de velocidad que establecimos en nuestro objeto enemigo. La vamos a poner en 4 también. Muy bien. Entonces, lo que está pasando aquí, por si no lo entiendes, esto va a verificar si la variable poder es cierta, y si es cierto, entonces se va a salir. ¿Y por qué vamos a poner esto? Porque si, por ejemplo, aquí en el evento de la alarma número 0, acabamos de poner que esta variable global de poder sea igual a farce, pero puede ser que en este momento el personaje vuelva y tome otro punto, quizás otro punto de poder, y entonces tiene que volver a activar esta alarma. Entonces, luego, si dejamos esto así, y simplemente ponemos que el objeto se transforme otra vez hacia atrás, en el objeto, en el sprite del enemigo normal, que no está asustado, aunque acabes de tomar un PowerPoint, entonces se va a convertir automáticamente en el enemigo normal. Entonces, lo que hace es que verifica si ese poder no es cierto para entonces salir de este evento. Este evento se sale automáticamente, y entonces la cuenta, si acabas de tomar, por ejemplo, un PowerPoint, comienza desde cero otra vez, y luego entra a este evento, pone el poder en falso, luego transforma el objeto del enemigo en el objeto del enemigo asustado, con una animación de que está parpadeando, la cual vamos a hacer a continuación, luego se activa la alarma en tres segundos de acabar el poder. Muy bien, y esto lo que hace es que establece todo otra vez a su normalidad con el objeto enemigo. Muy bien, ahora, como dije, tenemos que hacer la animación del sprite del enemigo asustado. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a la categoría de sprites aquí, y vamos a seleccionar nuestro sprite del enemigo asustado, le damos doble clic para abrirlo, y vamos a editar esta imagen, le damos aquí a Edit Image, y vamos a copiar este sprite. Lo vamos a copiar haciendo clic derecho arriba de esta imagen, le damos a copiar, luego hacemos clic derecho aquí otra vez, y le damos a pegar, Paste. Y en el segundo frame, que es este de aquí, lo que simplemente vamos a hacer es cambiar el color a un color un poquito más claro, probablemente un color gris claro, y tomamos la cubetita de pintura, y simplemente lo pintamos, ups, y como vemos, tenía el layer seleccionado donde tenía la boca dibujada. Entonces, presiono Control-Z para ir hacia atrás, Control-Z, o Comando-Z si tienes Mac, y seleccionamos el layer donde está el sprite dibujado, la base del sprite, que es este de aquí. Ahora, pintamos aquí, y ahora tenemos el efecto perfecto. Ahora, si le doy aquí a Play, para ver la animación, vemos que esta animación es un poco rápida, y podemos bajar la velocidad de aquí, hasta que sea una animación más o menos apta para los ojos. Entonces, por ejemplo, 5, más o menos esta velocidad está bien, entre 5 o 6 frames por segundo. ¿Ok? Podemos cerrar esta ventana de aquí, esta sprite, cerramos esto aquí también, y ahora, si nos dirigimos a nuestro objeto del personaje, en el evento de la alarma número 0, vemos que pusimos que la velocidad de la imagen sea igual a 1, aquí en la Image Speed. Si estás utilizando una versión de Game Maker, anterior a Game Maker Studio 2, la animación, la velocidad de la animación, va a depender en esta variable aquí, y puedes poner, por ejemplo, si quieres que sea más lenta, puedes poner 0.1, 0.2, 0.5, como quieras. Si quieres que sea más rápida, puedes poner 1, 1.2, puedes poner incluso 2, 3, lo que quieras. Aquí ponemos 1, porque sería el equivalente a la velocidad de este sprite, aquí, en el editor del sprite, a la velocidad que tengamos aquí. Esto es fantástico en Game Maker Studio 2, pero, como dije, si tienes otra versión de Game Maker, puedes cambiar la velocidad aquí. También incluso puedes modificar la velocidad que tiene este sprite, por ejemplo, esta velocidad es 6, entonces aquí es 1, pero si quisieras que la velocidad fuera en 3, por ejemplo, o la mitad de lo que sea que tengas aquí, puedes poner, por ejemplo, 0.5, y de igual forma va a funcionar, y si quieres que sea el doble, pues simplemente pones 2, por ejemplo, pero por ahora lo voy a dejar en 1, y espero que puedan entender esto aquí. Muy bien, ahora creo que ya es tiempo de trivializar nuestro juego, le vamos a dar a trivializar, aquí a run, a correr, y vamos a ver aquí, ok, voy a tomar un punto aquí como pueda, caray, ya me acaban de eliminar, aquí se toma un poquito de tiempo, esto nos va a servir para cuando tengamos que poner la música. Ah, caray, muy bien, ahora tomé este personaje, van a pasar 5 segundos, y luego va a empezar a pestañear, luego aquí vemos que están pestañeando, y en 3 segundos vuelven, deberían volver a la normalidad, pero aquí vemos que hay un error en el image index, aquí dice que hubo un error, ok, en la alarma número 1, objeto player, en el sprite call, ok, la imagen, la variable call, ok, podemos darle a abortar aquí, vamos a dirigirnos a nuestro room, y le voy a dar doble clic a cualquiera de estos objetos del enemigo, le voy a dar a creation call, ok, y vemos que el nombre de la variable es call, todo en minúscula, y bueno, en el error que me dio, la puse en mayúscula, así que voy a cerrar este room, voy a cerrar eso aquí abajo también, voy a dirigirme a mi objeto del jugador, y en la alarma número 1, aquí, vemos que puse call con mayúscula, y debería ir en minúscula, ok, simples errores que pueden pasar, que nos pueden pasar a todos, a cualquiera, así que siempre revisen bien el código, cuando esté dando error, muy bien, le damos a priorizar, y esta vez vamos a intentar, voy a eliminar de hecho el que está aquí arriba, vemos que ese vuelve a la normalidad, e incluso si me toca, me debería eliminar, ok, ahí vemos que me eliminó, y que todos los demás volvieron a la normalidad, ya todo está reparado, y se ve exactamente, bueno, básicamente igual que el Pac-Man original, muy bien, ahora voy a cerrar eso aquí también, aquí abajo, entonces, por ahora, todo está muy bien, ahora me gustaría agregar un pequeño efecto, y es que, por ejemplo, cuando, si vamos al room, voy a hacer doble clic aquí, en nuestra habitación, si vamos al room, y por ejemplo, quitamos uno de estos tiles, aquí uno de estas paredes, seleccionándolo, y presionando la tecla, suprimir o delete en tu teclado, y digamos que nuestro objeto, se vaya por este lado, en el Pac-Man original, aquí si elimino en cruz, este también, lo que hace es que se va desde aquí, y sale por este lado, muy bien, entonces, voy a mostrar cómo hacer este efecto, no solamente con el personaje, sino que también con los enemigos, porque si ahora mismo voy, por ejemplo, si entro ahora mismo, simplemente va a seguir derecho, y no va a volver hacia el otro lado, entonces, por ejemplo, voy a venir aquí, y podemos ver, que, bueno, no pasa nada, simplemente sigue caminando, y caminando, entonces, si me devuelvo, si presiono la tecla de volver, hacia atrás, donde sea que esté mi personaje, va a llegar en algún momento, creo que ya me perdí, por aquí, por adentro del nivel, muy bien, entonces, voy a mostrarte exactamente, cómo hacer esto rápidamente, voy a crear un nuevo script, voy a minimizar esto aquí, para que no se confundan, voy a crear un nuevo script, voy a hacer un clic derecho aquí, le doy a create script, pero esto, lo puedes hacer manualmente, en los eventos, pero, como vamos a utilizar este código, varias veces, lo voy a hacer en un script, lo primero es que le voy a poner, un nombre aquí, a este, para cambiar el nombre, le podemos dar un clic derecho, encima, y le damos a rename, o renombrar, o puedes presionar la tecla F2, muy bien, entonces, este va a ser el script, SCR, es para abreviar la palabra script, afuera, podemos ponerle el nombre que quieras, esto es para cuando el personaje, se vaya fuera de los, del nivel, ok, entonces, puedes poner afuera, afuera, puedes poner lo que quieras aquí, ok, entonces, aquí, voy a poner tres signos de slash, hacia la derecha, y voy a poner exactamente, el mismo nombre, vamos a poner SCR, que significa script, raya vaca, afuera, y ponemos dos signos de paréntesis, y ponemos punto y coma, así es como vamos a llamar a este script, cuando lo necesitemos, ok, entonces, aquí abajo vamos a poner el siguiente código, vamos a poner, if, y entre paréntesis, vamos a poner, x, menos, igual a cero, y, la velocidad horizontal, each speed, es menor, que cero, entonces, la x, la posición x, se va a poner igual al, room, raya baja, width, que es lo ancho del nivel, más, el spry, raya baja, x, offset, ok, entonces, ponemos punto y coma, para terminar esto, luego, vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero, cuando el personaje, vaya hacia la derecha, muy bien, ponemos entonces, entre paréntesis, ponemos prácticamente lo mismo, pero esta vez, con el signo de mayor que, ok, x, mayor que, room, width, y ponemos aquí, y, la velocidad horizontal, each speed, es mayor que cero, entonces, la posición x, va a ser igual a, negativo, sprite width, que es el tamaño de nuestro sprite, más, sprite offset, x offset, muy bien, voy a poner esto, un poco más amplio aquí, y, ahora vamos a hacer lo mismo, pero, cuando el personaje, se esté moviendo, hacia arriba, cuando vaya en dirección, hacia arriba, y, todo esto lo voy a explicar, en un momento, x, perdón, y, si la posición y, es menos que, cero, o sea, que está arriba, del nivel, o sea, está saliendo del nivel, y, podemos poner y con dos, y universal, o podemos poner n, que prácticamente sería lo mismo, ok, entonces, voy a poner, y la velocidad vertical, es menor que cero, o sea, que se está dirigiendo, hacia arriba, que quiero que pase, quiero que la posición y, sea igual a, room, height, que es, que es lo alto, más, spry, raya baja, y offset, y, una vez más, vamos a hacer prácticamente lo mismo, si la posición y, es mayor, que es, que, el tamaño del nivel, o sea, que ya llegó al punto de abajo, del nivel, y la velocidad vertical, v, speed, es mayor que cero, o sea, que se está moviendo hacia abajo, entonces, quiero que la posición y, sea igual, a, menos, spray high, que es el tamaño del spray, en lo alto, spray high, más, el spray, rebaja, y offset, ok, muy bien, entonces, en caso de que no entiendas lo que está pasando aquí, esta, esta línea de códigos de aquí, lo que va a verificar es, si la posición x, es menor que cero, o sea, que se fue de la pantalla, en la posición x, y se fue hacia la izquierda, y la velocidad horizontal, es menos que cero, o sea, que se está moviendo negativamente, o sea, hacia la izquierda, entonces, la posición x, será igual, al tamaño del room, cualquier tamaño que tenga el room, o sea, que se va a ir hacia el máximo, más el spray x offset, que es la posición x, del spray, entonces, se va a poner hacia la derecha, se va a venir hacia la derecha, invertidamente, prácticamente, lo que va a hacer, es que se va a mover, en la misma dirección, que venía, pero desde otro ángulo, del nivel, o sea, es el máximo del nivel, entonces, esto va a ser lo mismo, va a verificar, si se está moviendo hacia la derecha, y si es así, va a venir por la izquierda, este código de aquí, lo pueden analizar, observarlo, si no lo entienden, va a verificar, si la posición y, es menos que cero, o sea, que se está subiendo para arriba, y la velocidad vertical, es menos que cero, entonces, lo va a poner, desde abajo, subiendo desde abajo, y lo mismo aquí, si estás bajando, va a venir desde arriba, ahora, este código, lo vamos a utilizar varias veces, por eso hice, un script, de este código, para no tener que copiarlo, una y otra vez, entonces, lo que voy a hacer, es que voy a cerrar, este script aquí, pero, si quieres, puedes poner esto manualmente, en un código, dentro del objeto, que lo necesites, ahora, vamos a abrir un objeto, y este va a ser el objeto player, y vamos a agregar un evento, le damos, at event, y le damos aquí, a donde dice, other, y le damos aquí, donde dice, outside room, cuando este objeto, se salga del nivel, que queremos que pase, bueno, aquí vamos a poner, en la descripción, voy a poner transportar, porque esto es para transportarlo, básicamente, transportar, entonces, aquí abajo, vamos a poner, el nombre, de ese script, de este script, que es, scr script, reya baja, afuera, y ponemos, paréntesis, y punto y coma, muy bien, ahora, este código, se va a correr aquí, básicamente, es lo mismo, va a poner, lo que va a hacer, es que va a correr, este código, que está aquí, este script, puedes simplemente, copiar esto que está aquí, y ponerlo manualmente aquí, si no quieres hacer un script, pero, por ahora, por ahora, lo puedes hacer así, y va a funcionar, de igual manera, muy bien, ahora, le damos a la x, y vamos a cerrar esto, la razón por la que hago, todo esto, de esta forma, es para que puedas aprender, a conocer el game maker, de una mejor manera, y como funciona, cada cosa, cada función, muy bien, ahora, vamos a abrir nuestro objeto enemigo, y vamos a hacer exactamente lo mismo, podemos agregar un evento, y darle a other, y agregar outside room, o podemos incluso, abrir nuestro objeto, a player, y podemos hacer un clic derecho, y le damos a copiar evento, en el evento de outside room, y podemos pegarlo aquí, damos clic derecho, y le damos paste event, y listo, ahora, ya lo hemos pegado, y lo tenemos aquí, ahora, si le doy a privilegiar, a mi juego, voy a tratar de hacer, lo que acabamos de, ejecutar, y vemos que, si me voy desde este lado, pues, vengo del otro lado, si me devuelvo, pasa lo mismo, y lo mismo con los, con los enemigos, va a pasar exactamente la misma cosa, ahora, esto funcionará, con todas las direcciones, básicamente, siempre y cuando, hayas cortado, el mismo bloque, o sea, este, el mismo bloque, desde la izquierda, lo tienes que tener, en la derecha, ahora, si, por ejemplo, entro de este lado, y rápidamente, cuando entre de este lado, rápidamente le doy hacia arriba, mi personaje se va a ir hacia arriba, antes de llegar al otro lado, para prevenir que esto pase, vamos a seleccionar, nuestro objeto de la pared, y lo vamos a arrastrar aquí, y lo vamos a poner, más o menos aquí, incluso puedes presionar la tecla Alt, en tu teclado, o la tecla de opción en Mac, para, una vez que tenga seleccionado, es el objeto, para seguir dibujando aquí, o sea, agregando objetos, entonces, podemos poner aquí, estos objetos, así, evitamos que, este spray se vaya, o sea, este objeto, o cualquier objeto, se vaya hacia arriba, en algún momento, sino que simplemente, desde que llegue aquí, automáticamente, aparezca de este lado, y empiece a salir, muy bien, listo, bueno, por ahora, creo que eso es todo, para este tutorial, espero que te haya servido de ayuda, y que lo hayas disfrutado, y hayas aprendido, sobre todo, algo nuevo, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, si no lo has hecho, y compartirlo con alguien, que crea que le puede interesar, este tipo de material, bueno, mi nombre es Adelis Céspedes, y hasta la próxima, chao. Adelis Céspedes